Continuamos en Market, Economía y Negocios El Superintendente de Bancos Alejandro Fernández reveló que ha aumentado la morosidad de los clientes de las entidades financieras Veamos la siguiente historia Desde marzo los bancos comerciales mantenían una gracia crediticia a sus clientes por motivo de la pandemia del coronavirus Sin embargo, ya que han comenzado a cobrar los compromisos pendientes, la morosidad se ha incrementado Reveló el Superintendente de Bancos al ser entrevistado en Hoy Mismo Y ahora ya comenzamos a ver un cierto deterioro en lo que son los niveles de morosidad en el sistema financiero Específicamente, si comparas por ejemplo con octubre del año pasado, la morosidad en ese momento era como de un 1.7% del total de la cartera Ahora tenemos alrededor de un 2.1% El Superintendente de Bancos vaticinó que la morosidad de los clientes bancarios irá en aumento Un asunto digamos de que toma su tiempo esa transmisión en el sistema bancario ¿Cómo han reaccionado los bancos? Bueno, han seguido haciendo niveles de provisiones realmente históricos Provisiones son digamos reservas, el capital que se va poniendo a un lado para enfrentar las posibles pérdidas Fernández alabó la política monetaria del Banco Central que desde marzo ha inyectado liquidez al sistema financiero dominicano Bien, continuamos en Market Economy y Negocios La Finjus está en contra de la propuesta del Senado de que se apure un proyecto de amnistía crediticia Vamos a una historia que nos preparó Jennifer Peña Para el director ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños La propuesta de amnistía crediticia es un error porque socava la función regulatoria y de dirección del sistema financiero nacional Para la que está facultada constitucionalmente la Junta Monetaria Por un lado, porque erosiona los pilares de la función regulatoria y de dirección del sistema financiero nacional Ubicados por disposición de la Constitución en la Junta Monetaria Y que se irradia al resto de los entes de la administración monetaria y financiera Para garantizar la existencia de una administración con altos niveles de autonomía Sostuvo que la iniciativa podría fomentar la inestabilidad y la insostenibilidad del sistema financiero En consecuencia, Finjus rechaza esta resolución y cualquier otra medida que socave la capacidad institucional Y de regulación de la administración monetaria y financiera Y que fomente la inestabilidad e insostenibilidad en las operaciones del sistema financiero Indicó que la amnistía crediticia además fomenta la inestabilidad del sistema bancario Que pone en peligro a los ahorrantes que han depositado su confianza en las diferentes entidades de intermediación financiera Para Market Economía y Negocios, Jennifer Peña Continuamos en Market Economía y Negocios Vamos a ver precisamente el tema de la amnistía crediticia Lo que dice el profesor siriaco de la Universidad Badona de Santo Domingo Esta coyuntura es importante que el sector financiero piense en la amnistía fiscal Y que emule en estos casos de crisis Emule lo que hizo la Dirección General de Impuestos Internos Que estableció una especie de prórroga y amnistía tributaria a muchas empresas En estos momentos es obvio que muchos empresarios Muchas pequeñas y medianas empresas Y muchas incluso personas de carácter individual que tienen préstamos Pero que están pasando por una situación sumamente difícil Están suspendidos de sus trabajos Las empresas han disminuido su truco de efectivo Sin embargo tienen deudas con el sector financiero Y el Banco Central ha fondeado de manera importante al sector bancario Y ha puesto a disposición más de 190 mil millones de pesos A tasas de interés sumamente bajas Un 3% Y que los bancos básicamente se están ganando un margen importante Entre un 4 y un 5% Entre los dineros que el Banco Central le ha colocado Y como ya han colocado esos recursos a los sectores productivos Y también a personas físicas De manera que yo creo que en esta coyuntura Se amerita una especie de amnistía, de prórroga crediticia Porque esto en cierta manera no va a perjudicar a los bancos Los bancos tienen suficientes recursos provisorios Que le ha puesto a disposición el Banco Central Y creo que lo que realmente se debe hacer en esta coyuntura Es igual que como hizo la Dirección General de Impuestos Internos Y para el caso del sector financiero Hacer una especie de amnistía o prórroga crediticia A los clientes que están con deudas pendientes Bueno, por eso es que siempre hay que buscar diferentes opiniones Fíjate cómo El superintendente de bancos está en contra de la amnistía La Finjus está en contra de la amnistía Sin embargo, el profesor Antonio Siriaco Dice que no Que es una situación económica En que se encuentra La población Evidentemente que tiene que haber mora Evidentemente que hay dificultades financieras Y que en consecuencia Él considera Que debe de El sector financiero El sector bancario Podría ser un sacrificio más Para apoyar a la población En medio de esta crisis Sin embargo, otros hablan De que eso rompe Rompe, digamos El criterio institucional Y esas cosas Pero Yo creo que Quizá podría hacerse una ley En el cual Se haga esta amnistía En este momento Sin que eso le quite Todas las facultades Que tiene la banca Y el La junta monetaria Y la superintendencia de banco Y el propio banco central Para seguir Regulando Y supervisando El sistema financiero Yo creo que Porque se haga esto De manera coyuntural No tiene que implicar Que el sistema financiero Se va a ir a pique Ahora Por supuesto Esa amnistía Crediticia Es buena Siempre y cuando Eso nos ponga En peligro ¿Eh? El nivel de solvencia Y de liquidez De la banca nacional Ahora Recuerda Que en esta misma semana El superintendente De bancos Dijo Que la banca Aumentó sus activos En un 18% Este año En consecuencia No creemos Que un pequeño sacrificio Implique Que la banca Va A perder Su estabilidad financiera Como estamos En una situación De excepción En el mundo Donde nadie conocía Lo que está pasando hoy Yo creo Y recomiendo Que las autoridades Monetarias del país El gobierno El sector privado Pueden hacer Una reunión Hasta vía Zoom Para analizar Los pro Y los contra Porque lo que todos Queremos es Que podamos salir De esta pandemia Con la vacuna Y de la crisis económica Pero que el país Salga a fortalecer Como tú dices La parte institucional Las leyes Hay que respetarlas Pero como un estado De excepción Creo que se puede discutir Y ponderar La posibilidad De que esta amnistía Sea una realidad La vicepresidente Ejecutiva De la Asociación De Industria De la República Dominicana Circe Almanzar Favoreció Los arrestos A 10 funcionarios Y supuestos Testaferros Acusados De aprovechar Vínculos familiares Con el poder político Para acumular fortunas De manera ilícita Durante el pasado Período De gobierno La empresaria Explicó Que es una señal De un verdadero Combate a la corrupción Que debe estar presente En todo momento Como otros Que pueden hacerlo En el futuro O como otros Que lo hayan hecho También en el pasado Así que Lo más importante Esto son señales Que deben darse Continuamente No solamente En un momento determinado Porque ese es El real combate De la corrupción Medidas de prevención Pero también castigo El que lo hace mal Entre los primeros detenidos Figura Francisco Pagán Es director general De la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras del Estado OISOE También Carmen Magaliz Medina Sánchez Es vicepresidenta De Fomento Patrimonial De las Empresas Reformadas FOMPER Y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez Los detenidos Se encuentran En el Palacio De Justicia De Ciudad Nueva A espera De que sean leídas Las acusaciones La Federación Nacional de Detallistas De Pequeños Comerciantes Solicitó La apertura A juicio En contra Del ex ministro Administrativo De la presidencia José Ramón Peralta Por daños Al comercio Organizado a través De una supuesta Mafia De permisos De importaciones Mediante El ministerio De agricultura Por el señor José Ramón Peralta Y que le devuelva Al estado Todo lo malversado Por los permisos De importación Y otras acciones Delictivas En perjuicio Del estado Dominicano En favor De la patria De Duarte Para nosotros Ir en rescate Del comercio Organizado Ya que con esta Mafia Acción Este señor Quebró Todas las instituciones Del comercio Organizado En toda La república Dominicana Norberto Leiva Presidente De la federación También solicitó Una indemnización Oye Edmundo De dos mil Millones De pesos En favor De las federaciones Que se fueron A la quiebra Producto De la supuesta Mafia Encabezada Por el ex Funcionario Bueno A penaltar Leirán A llamar Bueno No lo sabe Aquí Que hay mucha gente Grande No lo sabe Pero de verdad Que esto Se está poniendo Color de hormiga Faña se la tiene Si si Yo creo Pero vea Peralta es una persona Con mucho poder En la república Dominicana Además un hombre Guapo Valiente Así que Ahí va a haber mucho Por donde cortar Según la comisión Económica Para américa Latina Y el caribe Cepal La causa De la pandemia Del coronavirus La cantidad De desempleados Aumentará 44.1 Millones De personas Se disparará La miseria Con 45.4 Más De seres humanos En el 2020 Y las personas En esa situación Pasarán De 185.5 Millones En el 2019 Hoy Edmundo A 230.9 Millones De personas En el 2021 Además el número De personas En pobreza Extrema Se incrementaría En 28.5 Millones De personas Pasando De 67.7 Millones En el 2019 A 96.2 Millones En este 2020 Equivalente Al 15.5 Por ciento Del total De la población Planetaria Por eso Iván Ernesto Gatón Reputado Académico Y pensador Geopolítico Está convencido De que El mundo Occidental Sufre Una honda Crisis Exacerbada Ahora Por la pandemia Y cree Que América Latina Debe transformarse Para afrontar La catástrofe Sanitaria Y económica Que la está Azotando Partiendo De esa cruda Realidad Gatón Suscribe Las recomendaciones De la Confederación Regional Sobre el Desarrollo Social De América Latina Y el Caribe En el 2015 Algunas de ellas Son estas La necesaria Articulación Entre las políticas Económica Productiva Laboral Social Y ambiental Un enfoque De derechos Y una mirada Integral Para las políticas Abocadas A combatir La desigualdad El fortalecimiento De la institucionalidad Y el logro De pactos sociales Como fundamentos De políticas Sociales De calidad El pensador Ve claro Que ningún país Podrá erradicar Solo la pandemia Y que se necesita Comunión humana Solidaridad mundial A todos los niveles Eso se parece A lo que propuso León Fernández Hace como un mes Así es ¿Verdad? Sí Que haya De alguna manera Un foro Regional En los países De América Latina Para ir A foros internacionales Al G20 Y a otros escenarios Internacionales Para ver cómo Se consigue El apoyo La mancomunidad Internacional Para que Juntos Enfrentemos La situación De crisis Se sabe Que la cantidad De recursos Que tienen Los países Que pertenecen Al G20 Les permite Sortear esta crisis Sin ningún tipo De dificultad No así Con los países De mediano crecimiento O pobres Como es el caso De la República Dominicana Y la mayoría De los países De América Latina Así que yo creo Que sí Que Hay que corroborar Con esa propuesta Que hizo primariamente Leonel Fernández Y que ahora También hace El profesor Iván Gatón De procurar Todos unidos La Lucha Para erradicar Lo que está implicando Este virus Que Como leímos Al principio Y según El estudio Del Ministerio De Economía Planificación Y Desarrollo Ya La pobreza Monetaria En la República Dominicana Se incrementó Un 6% Es posible Que en otros países Que tienen Una economía Más débil Que la República Dominicana La pobreza Se haya incrementado Aún mucho más alta Vamos ahora Con Indiana Ortega Y el resumen De noticias Económicas Internacionales El precio Del oro Uno de los activos Refugio En tiempos De incertidumbre Mantiene su tendencia Descendiente Y ha llegado A caer Por debajo De los 1.765 dólares Por onza Su nivel mínimo Desde principios De julio Aunque posteriormente Ha repuntado El metal dorado Ha dejado Un 15% Desde el máximo histórico Alcanzado El 7 de agosto Cuando llegó A los 2.075.47 dólares Por onza El oro El oro Que perdió La semana pasada El nivel De los 1.800 dólares Por onza Cotiza ahora En torno A los 1.775 dólares Lastrado Por los avances En el desarrollo De vacunas Contra el COVID-19 Que ha animado A los inversores A apostar Por la renta Variable El Parlamento De Chile Aprobó La ley De presupuesto Para 2021 Tras más De dos meses De discusión Que contempla Un aumento Interanual De 9.5% En el gasto Público En momentos En que Era el mayor Productor Mundial De cobre Resiente El impacto De la pandemia Del coronavirus El presupuesto Incluye también Un alza De 14.9% En inversión Pública Así como Un déficit Estructural Del 4.7% Del producto Interno Bruto El más Alto De la historia Y un crecimiento De la deuda Pública Que ascenderá A 36.4% Del PIB Al término De 2020 El sector Privado De Panamá Pidió Que se fomente La creación De empresas Adaptadas A las nuevas Realidades Tecnológicas Para generar Empleo Y revertir La profunda Caída De la economía Que debido A la pandemia Llegó a 18.9% En el primer Semestre Y que podría Cerrar el año En 14.6% El producto Interno Bruto De Panamá Una economía Dependiente De los servicios Se derrumbó Un 38.4% En el segundo Trimestre De este año Dijo el Instituto Nacional De Estadísticas Y censo Lo que situó Un 18.9% La contracción Del indicador Del indicador Para el primer Semestre En comparación Con el Market Economía Y Negocios Indiana Ortega Un 8.9% Del Érobi